Hoy vamos a realizar o vamos a preparar este famoso picante de pollo que es de mi país. Así que les voy mostrando los ingredientes. Voy a ocupar pollo, pata y muslo. Si quieren pueden usar otra presa de pollo o alitas o pollo entero pueden trozar. Luego lo vamos a ocupar sal, aceite, condimentos, pimentón, zanahoria y también cebolla y ajo. Ahí les estoy mostrando las cebollas que voy a ocupar. Son tres medianitas y tenemos tres dientes de ajo que son medianitas también. Ahí estoy ocupando zanahorias, son medianas y finitas. Me gusta cortarlas cuando son finitas en rodajas. Luego lo vamos a ocupar para salsa, ají colorado, maní para el chuño. Lo vamos a licuar obviamente. Para acompañar nuestro picante de pollo vamos a necesitar arroz, fideo, papa y chuño. Las papas ya tienen que estar peladas y obviamente lo vamos a cocinar. El chuño tienen que poner el remojo un día antes para luego cortarlos. Aquí vamos a empezar a picar las verduras. Yo voy a ocupar la mitad de ese morrón que estoy usando. Solamente la mitad, no me gusta poner mucho, entonces voy a ocupar la mitad. Y las cebollas voy a ocupar los tres que son medianitos. Empezamos a picar todas las verduras. Obviamente lo vamos a sacar todo lo que es parte blanca de los pimientos y las semillas. Aquí ya estamos picando el pimentón rojo. Vamos a cortar primero en tiras, luego las vamos a picar en cubitos. Y así vamos cortando todas las verduras hasta terminar. La zanahoria la vamos a cortar en rodajas. A mí me gusta ponerlas que se vean en rodajas, en el picante de pollo. Así que lo voy a cortar en rodajas. Cuando terminamos de picar la zanahoria, vamos a empezar a picar las cebollas. Vamos a picar de la misma manera que el morrón o el pimentón en cubitos. Bueno, aquí ya terminé de picar la cebolla. Aquí les estoy mostrando, me olvidé mostrar anteriormente, las arvejas. Yo tengo congeladas, así que la vamos a usar eso. Aquí ya estoy picando la del ajo en cubitos, en pequeños trozos. Si quieren pueden también licuar el ajo si no quieren picarlos. Ahora ya tengo todo listo, picadas todas las verduras. Ahora vamos a empezar a cocinar. En una olla ponemos a calentar un poco de aceite para sofreír nuestras verduras. Cuando el aceite ya está caliente, vamos a añadir el ajo primeramente. Luego enseguida vamos a añadir lo que es las cebollas. Obviamente vamos a remover un poquito hasta que se cocine un poquito. Luego vamos a añadir lo que es cebolla. También en este momento vamos a añadir lo que es pimiento rojo y verde. Luego vamos a dejar que se cocine. Obviamente vamos a ir revolviendo un poco. Vamos a dejar que se cocine por lo menos unos 5 minutos hasta que la cebolla esté transparente. Aquí por el otro lado ya estoy poniendo a cocinar lo que es el chuño. Me parece que puse una olla muy chiquito, pero vamos a cambiar después. Así tienen que cocinar una olla más grandecita porque cuando se va cocinando va a ir llenando. Le vamos a poner un poco de sal para que se cocine con sabor. Luego dejamos cocinar hasta que esté bien cocinada y sacamos del fuego. Y lo vamos a sacar todo el agua y conservamos. Luego aquí ya puse agua para las papas. Las papas las vamos a cocinar de la misma manera que el chuño. Es solamente que la diferencia es que el agua para las papas lo dejamos hervir. Le puse un poco de sal y listo. Aquí nuestra cebolla y pimentón o todas las verduras ya se están cocinándose. Ya está transparente totalmente. Ahora lo vamos a añadir el ají colorado. Aquí estoy añadiendo ají colorado. Pueden usar cualquier tipo de ají. Pueden usar ají colorado, ají rojo. Simplemente pueden usar pimentón rojo. El condimento rojo. Yo estoy usando ají colorado porque me gusta eso. Luego le vamos a añadir zanahoria. Luego vamos a mezclar un poco. Luego vamos a añadir condimentos. Obviamente sal a gusto, comino, pimienta negra. Pero ya ustedes pueden agregar más condimentos si lo desean. Yo nada más pongo esos condimentos. Y luego mezclamos un poco. Después vamos a poner el pollo en este momento. Aquí ya estoy añadiendo el pollo donde estamos cocinando nuestras verduras y los demás condimentos. Y vamos a usar cualquier presa de pollo. Pueden usar, como ya les había dicho, alitas o pollo entero. Pueden trozarlo. Yo estoy usando como 2 kilos de pata y muslo. Luego vamos a mezclar un poco. Vamos a revolviendo un poco antes de añadir el agua. Vamos a poner agua más o menos hasta cubrir el pollo. Hasta que se tape más o menos el pollo. Para que se cocine muy bien. También les recomiendo que pongan una hojita de laurel. Que les va a salir riquísimo, con más sabor. Yo no le puse porque no tenía. Aquí ya estoy poniendo el agua. Una parte del agua. Estoy lavando donde puse el ají colorado para no desperdiciar nada. Así que ahí estamos poniendo agua. Luego le vamos a tapar hasta el pollo. Aquí ya puse todo hasta taparlo el pollo. El agua. Si quieren pueden poner caldo de verdura o caldo de gallina. Si no, simplemente pongan agua hasta cubrir el pollo. Aquí lo vamos a ir revolviendo un poco. Y lo dejamos cocinar hasta que se cocine completamente el pollo y las verduras. Lo tenemos que tapar hasta que se cocine bien. Bueno, por otro lado ya tenemos nuestro agua para las papas que ya está por hervir. Vamos a ir añadiendo las papas al agua caliente donde está hirviendo. Mi agua ya tiene sal, así que no necesito poner más sal. Si no le pusieron agua en el momento de poner agua, pueden poner cuando están poniendo las papas. Así que no hay problema eso. Las papas las vamos a cocinar durante más o menos 20-25 minutos. Igual vean fijándose. Pinchen con cuchillo para que vean si está cocinado o no. Luego las sacan, sacan el agua y dejan destapada para que les salga tipo harinocito. Porque si lo tapan, les va a salir medio aguachenta. No sé si les ha pasado. A mí sí me pasó, por eso les digo. Obviamente lo vamos a tapar para cocinar. Para que se cocine más rápido. Bueno, aquí por otro lado ya estoy haciendo los fideos. Yo voy a hacer con fideo y arroz como ya les había dicho. Vamos a tostar el fideo. Vamos a hacer fideo frito. Empezamos a tostar el fideo. Vamos a ir revolviendo constantemente para que no se vaya quemando nuestro fideo. Tiene que salir parejito el fideo. Bueno, aquí ya tenemos listo nuestro fideo. Ya lo tosté y ya está más o menos medio doradito. Tiene que quedar así. Ahora vamos a empezar a cocinar nuestro fideo. Yo ya puse agua acá a hervir en otra olla. Así que lo vamos a ir añadiendo directamente al agua donde está hirviendo. Luego le vamos a ir poniendo un poco de sal. Obviamente sal a gusto. Luego dejamos cocinar durante 10, 8 minutos. A lo máximo. Luego sacan el agua y listo. Bueno, ya estamos por terminar de preparar todo. Luego, aquí el pollo ya se cocinó y la zanahoria también. Así que es el momento de añadir las arvejas frescas que yo tengo congeladas. Así que le voy a añadir las arvejas. Estas arvejas que estoy poniendo son una taza más o menos llena. Así que sobré un poquito para decorar y voy a cocinar aparte en agua por lo menos unos minutos. Y luego vamos a usar para decorar el platillo. Esto se va a ir cocinando en unos minutos. Ya va a estar listo. En 2, 3 minutos las arvejas se cocina enseguida. Así que va a estar listo. Y lo vamos a parar al fuego. Ya lo tenemos listo nuestro picante pollo. Bueno, aquí me faltó hacer arroz. Así que vamos a empezar arroz. Vamos a hacer arroz frito. Yo voy a ocupar una taza de arroz. Voy a freír el arroz con un poco de aceite. Vamos a ir revolviendo el arroz más o menos hasta que esté más blanquito. Luego le vamos a añadir 2 tazas de agua para que se cocine. Luego ponemos un poco de sal. Y listo. Hasta que más o menos no tenga agua lo vamos a cocinar. Bueno, aquí les voy a explicar por qué no cocinamos el maní. Me pasó algo muy grave. Se me cortó la luz y no tenía luz. Entonces como yo no tenía nada para moler o para licuar maní. Entonces no pude hacer maní. Así que en la próxima será. Les voy a explicar mucho mejor. Cómo hacer el maní. Pero les explico cómo se hace. El maní tienen que licuarlo. Luego tienen que cocinar con un poco de aceite en una sartén. Luego hasta que esté más o menos 15 minutos o 10 minutos lo cocinan. Tienen que cocinarse bien. Igual van a ir poniendo un poco de agua para que se vaya cocinando. Para que no quede seco. Luego lo mezclan con el maní y con el chuño. Mezclan bien y listo. Si lo desean también le pueden poner un poco de maní cocido al fideo. Para que les quede más rico todavía. Al momento de cocinar el maní tienen que ir batiendo todo el tiempo. Porque si no se va a pegar al sartén. Como se dan cuenta el chuño no tiene nada de maní. Así que no importa pero nos salió rico igual. Así que luego ponemos las papas para completar el platillo. Y así nos queda el platillo de picante de pollo. Aquí nuestra salsa no puede estar faltando. Así nos quedó. No saben lo rico que está esta salsa. De picante de pollo. Aquí ya estoy sirviendo. Le voy a poner un poco más de salsa. Eso ya depende del gusto. Si lo desean se pone un poquito más de salsa. Así les va a quedar muy rico. Luego le vamos a poner también. Las arrejas que yo cociné aparte. Como ya les había explicado. Y también le puse un poquito de cebolla, tomate. Como una salsita. O como una ensaladita mejor dicho. Y perejil no puede faltar. Y listo. A este platillo falta la yajuita. Pero como nadie come en mi casa. Entonces no prepare. Así como esta vamos a empezar a comer. Porque ya no aguantamos más el hambre.